ahora revolucionando la música a un nivel impactante a un nivel impactante y ahí estamos pues enviándole los buburrín para que se vayan animando a esa raza bailadora de huapulco los queremos ver adentro disfrutar de la buena música que le estamos enviando lo mejor de lo mejor a esa raza bailadora para que se vayan acercando y vayan hablando a sus parejitas si ya tienen boletito en mano pues que esperan para pasar acá dentro está el ambiente hay cervecitas y refrescos ya seguimos bailando vamos a hablar con Tevita y esto para ustedes es como se llama Zona 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 venían junto a los bancos de Hong Kong una terrible japonesa su nombre era Chilin Kachung y esta mamá es de la cabeza ¡Oye! ¡Triga, triga y va! ¡Oye! 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 ¡ América se cambió el nombre por Pamela ¡Pamela! ¡Todo no sorpresa, sorpresa! Seguí en el barrio de Pamela, pido pasos de mi rincón Le chupete, no vive la chapa y todo sabe que no le gana ni a ti El billete, y dime, mamelita, presta, ¿y cuándo va a venir pa' acá? Pamela Chum, Pamela Chum, Pamela Chum, Pamela Chum, Pamela Chum, Pamela Chum Pamela Chum, 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 Pamela Ch con campaña y con dilación muevete pa' mila, muevete, muevete y vas muevete pa' acá y muevete, muevete pa' acá Vente, vámela a bailar vente, vámela a gozar de ese caponeta mejerica al rino de reggaetores al rino de milumbia este es todo mejerica ¡Mombia! 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 ¡Escido! De los barrios bajos de Capón mejerica por eso su nombre era Chilinca Chú se tomó de la cabeza se subió en un barco y se vino la cabeza en América se cambió el nombre por Pamela ¡Pamela! 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 ¡Pamela chum! 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 Y queremos llevar a Calentro a la bandeja de los 31.